Realmente una primera parte de la intervención de nuestro general de ejército muy impresionante, muy profunda. No solamente desde el punto de vista del partido, nosotros como militantes y también como administrativos, por las responsabilidades que ocupamos, esto es un documento que hay que estudiar, esto es un documento que hay que analizar, esto es un documento que hay que profundizar, que tiene muchos temas de total actualidad, que tiene muchos temas que nos comprometen, tiene muchos temas vitales para el desarrollo económico y social del país. Y con la confianza y con la unidad de nuestro partido, de nuestra revolución, con ese liderazgo del partido, nosotros como resultado de este congreso saldremos mucho más fortalecidos y de seguro avanzaremos mucho más con la unidad que caracteriza a este pueblo. Es un informe crítico donde ha revisado todas las debilidades y deficiencias que ha tenido el partido, pero ha marcado las pautas de cómo es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer para seguir fortaleciendo la revolución cubana. Es un informe exactamente crítico como le corresponde al partido y también creo que ha sido muy bueno escuchar reconocimientos que se han hecho también a las cosas buenas que han ocurrido. O sea, el partido no solo existe para criticar, sino también para reconocer la buena obra que hace la revolución. Este informe ha sido un informe bien crítico de todas las situaciones que se nos están sucediendo en toda la política, tanto económica, en la política de funcionamiento del partido, en la política de formación de la juventud, y un informe bien crítico donde el trabajo que nos toca a nosotros es a partir de ahora llevarlo hasta la base. Es un informe crítico y nosotros tenemos que lograr, como decía el secretario del partido, hay que lograr meterse en la cabeza lo que de verdad al partido le corresponde hacer en cada uno de los lugares y en cada uno de los sectores de la economía, porque cada una de las cuestiones que hoy se está hablando en el informe es precisamente responsabilidad del partido, de esa responsabilidad a la que estamos llamados y a la que nosotros tenemos que acabar de concretar en la base. Críticas objetivas, críticas reales, críticas ajustadas a lo que estamos viviendo, a la realidad. Y eso ayuda a analizarnos, a vernos por dentro y a resolver los problemas que tenemos con mayor objetividad y con mayor claridad. Eso es una fortaleza que tiene el partido, que su crítica es muy valiosa, su crítica es muy objetiva. Su crítica es para continuar avanzando, su crítica nos une, su crítica nos hace mejores. Cuando evaluamos la política de cuadros tenemos que dejar claro que para poder garantizar esta continuidad de la revolución tenemos que lograr cuadros que de verdad tengan en su accionar que el partido tiene que seguir siendo el principal pilar de la revolución. La política de cuadros es lo que siempre ha garantizado el relevo de la revolución. Nosotros los dirigentes administrativos también somos dirigentes políticos y uno no puede pensar en que uno es eterno en un cargo, uno siempre tiene que pensar en la continuidad. Yo soy una eterna convencida de que somos continuidad, no es una consigna. Somos continuidad, es una esencia de la revolución cubana. La sociedad cubana, el pueblo cubano debe esperar profundidad en los debates y sobre todo debe esperar acciones concretas que indiscutiblemente cambien las cosas malas, fortalejan las cosas buenas. Gracias.